¿Qué pasa con el dólar blue? Muy bien, hoy tenemos que hablar nuevamente de un salto para el dólar blue que tocó los 11 pesos con 55, en algunos lugares 11 pesos con 60, una fuerte escalada para el billete que cotiza informalmente en una plaza que obviamente no tiene los visos de legalidad que sí tiene el mercado oficial, pero que sin ninguna duda también se toma como una referencia del momento financiero que se vive en nuestro país. También tenemos que hablar a la par de lo que ha sido la evolución positiva del dólar blue, del dólar oficial, de la cotización que imprime el Banco Central y donde realmente también ha habido un avance muy relevante, muy importante a lo largo de esta semana. Estamos hablando de una cotización para el día de hoy de 6 pesos con 79 centavos, casi 6 pesos con 80, un avance también de 4 centavos, 4 centavos y medio para una política que viene llevando adelante Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central y donde sin ninguna duda es uno de los factores que tiene en cuenta el mercado del blue para darle velocidad a la cotización. Recuerden que habíamos mencionado, entre otros factores que están haciendo que el blue suba bastante en estos días, por un lado lo que es la política monetaria del Banco Central acelerando la devaluación, por otro lado también la demanda que tiene ese pequeño mercado que es el mercado del blue, donde en el día de hoy se ha visto restringida lo que es la oferta de billetes y por eso entonces a una demanda sostenida y una oferta restringida, es un mercado que tiende a ajustar por precio y entonces allí tenemos el salto del tipo de cambio informal. Y por supuesto también hay otros factores que hacen a esta dinámica alcista que se viene dando en las primeras semanas del mes de enero, entre ellas tenemos también que mencionar lo que son las señales que ha dado el Banco Central de restringir un poquito lo que es la emisión monetaria, pero sin ninguna duda de seguir financiando el déficit del gasto público a través de lo que es la impresión de billetes y por lo tanto licuando, si usted quiere, lo que es la ecuación que se mide entre la cantidad de dinero, la base monetaria que tiene la economía, el circulante que tenemos en los bolsillos y depositado en los bancos, versus las reservas que tiene el Banco Central que han ido disminuyendo también en los últimos meses y que por lo tanto empiezan a arrojar un múltiplo cada vez mayor. Recuerden que a principios de la semana hablábamos ya de un dólar de cobertura, prácticamente superando los 12 pesos con 20 centavos. Tenemos un blue que sin ninguna duda tiene como horizonte esa cifra. La serie histórica marca que tanto lo que es el dólar de cobertura como el dólar blue han tenido patrones similares y en todo caso han tenido también una evolución bastante parecida y por lo tanto a la hora de tratar de adivinar cuál es la lógica que opera en ese mercado sin ninguna duda este es un elemento que hay que tomar en cuenta. Por supuesto tenemos que hablar de las reservas del Banco Central, reservas que han quebrado la barrera de los 30.000 millones de dólares en la jornada de ayer. Hoy todavía no se conoce el cierre pero tenemos que hablar de unas reservas que seguramente han perdido unos 100 millones de dólares, estamos hablando de 29.800 aproximadamente y por lo tanto allí hay otra de las claves que sin ninguna duda le ha dado mayor velocidad al mercado y a la especulación y que tiene que ver con un Banco Central que sin ninguna duda hace esfuerzos por tratar de sumar reservas pero que en este juego donde las políticas monetarias, las políticas fiscales tienen un peso bastante importante, bueno allí se ve que el saldo sigue siendo deficitario y que por lo tanto la caída sigue siendo bastante pronunciada.